Por nosotros, por Cuba. Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Por eso, es importante mantenerse a más de un metro de distancia de una persona que se encuentra enferma. Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica. Por tu salud y la nuestra, quédate en casa. Hey, try a different time. Kelly! El mosquito Aedes aegypti transmite el dengue, el zika, el chikungunya y la fiebre amarilla. Los síntomas comunes son fiebre, dolores musculares, malestar general y decaimiento. Evita que se acumule agua en envases. Cepilla fuerte el interior de los tanques bajos de arriba hacia abajo. Busca una tapa adecuada. La solución está en tus manos. Prevenir con educación. Cuba Visión va por todos. Disponible en HD. Producido por todos. 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 Muy buenos días, como cada mañana la televisión cubana de conjunto con el sistema de medios públicos, las redes sociales, se encadenan para llevar a usted la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actual situación epidemiológica en el país. Ya todo se encuentra listo desde el Centro de Prensa Internacional hasta allá, trasladamos en este minuto nuestra señal. Allí se encuentra Héctor Amet Velásquez. Muy buenos días, adelante. Buenos días, como cada mañana un placer darles la bienvenida desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, Director Nacional de Epidemiología del MENSAB. Doctor, buenos días. A ustedes y a todos los que nos siguen diariamente ahí. Bueno, nosotros hoy vamos a abordar, como es natural, la situación internacional, la nacional, y algunas de las interrogantes que nos hacen oficial y extraoficialmente las personas. El mundo, con los 182 países que tienen casos de COVID, la cifra de 2.520.522 casos, o sea, ya más de 2.500.000 confirmados, solo en un día, 88.632, 176.786 fallecidos, solo en un día, 6.927, y una letalidad que se incrementa por día, y ya en estos momentos es de 7,01. La región de las Américas también incrementa a 979.282 casos confirmados, 44.927 más en el día de ayer, el 38,85% del total de casos reportados en el mundo, y 52.686 fallecidos, 3.081 en un solo día, y una letalidad de 5,38 personas. Se mantienen en Cuba 12.137 visitantes, emigrados 7.050, y 5.087 extranjeros. En casas de arrendamiento no hay cambio, 954. El municipio de Santiago y los municipios de Centro Habana, Plaza y Playa, en la provincia de La Habana, pues son los que mayor número de extranjeros tienen en casas de arrendamiento. El número de personas que tenemos ingresadas en los hospitales, asciende a 3.369 pacientes. En vigilancia mantenemos a 32 personas, sospechosos 2.502, y confirmados 825. En vigilancia en la atención primaria de salud, 5.681 casos que tienen algún riesgo, o han salido ya de la etapa de ingreso por ser casos confirmados, y se mantienen de toda forma en vigilancia por un periodo de tiempo en la atención primaria de salud. En el día de ayer se estudiaron 1.967 casos, casi 2.000. El IPK procesó 796 muestras, el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Villaclara 272, el de La Habana 195, el de Santiago de Cuba 189, el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Hermanos a Mejeira 255, el Laboratorio de la Defensa Civil 167, y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología procesaron 93 muestras. De estas 1.967 muestras que se procesaron, resultaron positivos 46 casos como tal. Eso nos da un 2.3% de positividad de las muestras procesadas. De esta forma, ya nuestro país acumula un total de 34.243 muestras realizadas, de las cuales el 3.6%, o sea, 1.235 han sido positivos. Recuerden que el objetivo de nuestro programa, que además es el que han seguido los países, que han logrado algunos resultados, pues es estudiar cada vez un mayor número de población, yendo principalmente a los grupos de riesgo, pero cada vez extendiéndolos un poco más para encontrar los asintomáticos. De los 46 nuevos casos confirmados, todos son cubanos. 40 fueron contactos de casos confirmados con anterioridad, y 6 no se precisa la fuente de infección. De los 46 casos, 25 son del sexo masculino, y 21, el 45,6% fueron mujeres. El 65,2%, dato importante, de los casos positivos fueron asintomáticos. O sea, si no hubiera sido por el estudio que se hizo de una persona que aparentemente no tenía la enfermedad, pues estos 30 casos no se hubieran encontrado nunca, y hubieran estado transmitiendo la enfermedad en la comunidad. Los 46 casos diagnosticados, los grupos de edades más afectados, fueron los menores de 40 años con 24 casos, o sea, el 52,1%, y el de 40 a 60 años con 12 casos, el 26%. Las provincias más representativas siguen siendo La Habana, con 17 casos, y Pinar del Río, con 15 casos diagnosticados en el día de ayer. Por municipios, que también nuestra población nos pide conocer, hubo uno de los 46 casos que se diagnosticó en el municipio especial de la Isla de la Juventud, 15, como dije anteriormente, en la provincia Pinar del Río, 14 en el municipio de Huanes, y uno en la ciudad de Pinar del Río, en La Habana, 17, 5 del municipio de Guanabacoa, Habana del Este y Centro Habana, con 3 confirmados cada uno, Playa y Marianao, con 2 cada uno, y Bollero y 10 de Octubre, con un caso confirmado cada uno de estos municipios. En Matanza se confirman 4 casos. Los 4 son de los municipios de Matanza, Pedro Betancur, Colón y Cárdenas, uno de cada uno de estos municipios. Villa Clara, con la confirmación de 7 casos, 5 del municipio de Santa Clara y 2 de Placeta, Santiago, un caso del municipio de Santiago, y Guantánamo, un caso del municipio de Guantánamo. Y aunque decimos los números absolutos, y como nuestra población ya además de médico es casi epidemióloga, pues para que nos pueda servir de mayor riesgo de las provincias con tasas más elevadas, de la ciudad de Guantánamo. Se mantiene la Isla de la Juventud en primer lugar, dada la población pequeña que tiene, el número de casos que realmente ha tenido confirmado, pues una tasa de 39,3 por 100 mil habitantes. Le sigue Villa Clara con 23,5, y ya La Habana ocupa el tercer lugar, que anteriormente estaba en un cuarto, a veces en un quinto lugar, con una tasa de 23 por 100 mil habitantes. Llego de Ávila con 18,7, Santi Espíritu con 12,9, Matanzas con el 11,3, Mayabeque 7,8, Holguín 7,7, Pinar del Río 7,5, y Artemisa 5,2. Por debajo, el resto de las provincias, pues tienen tasas inferiores a 5, como se puede ver en la representación que se muestra ahí. Ahora, de los 1,235 pacientes que ya se acumulan diagnosticados en nuestro país con la enfermedad, 811 presentan una evolución clínica estable. Se reportan, lamentablemente, ya un acumulado de 43 fallecidos, tres en el día de ayer, que nos vamos a referir más adelante, los dos que se evacuaron desde hace ya más de un mes y medio, y un total de 365 altas, 24 solo en el día de ayer. Esto nos da una suifra importante de altas que ya representa el 29,5% de los pacientes que se han diagnosticado como tal. Las provincias que han tenido más altas acumuladas y en el día, pues indiscutiblemente fueron La Habana, con 136, Villa Clara, con 83, Matanzas, con 37 altas, Pinar del Río, con 25, Camagüey, con 31, y la provincia de Santiago de Cuba, con 14 altas ya. Estos, reitero, son personas que se han incorporado ya muchas a su vida normal, después de haber estado 14 días en vigilancia en su casa, y otras se mantienen en la condición de vigilancia en su casa como tal. Como yo dije, se mantienen reportados de críticos 10 pacientes y de graves 4 en estos momentos, en el día de ayer. Los pacientes críticos y graves están en las terapias intensivas, se nos da un total de 14 pacientes, y de los 10 críticos que están, casos confirmados que están en estado crítico, 8 están en La Habana, 1 en el Hospital Militar, Doctor Luis Díaz Sotro, y 7 en el Hospital Salvador Allende. 1 está en el Hospital Manuel Fajardo de Villa Clara, 1 en un paciente, en el Hospital Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba, y 5 poras, un paciente, también a este Hospital de Santiago de Cuba, con el estado de crítico. Los 4 graves, hay uno en el Hospital Mario Muñoz de Matanza, y uno en el Hospital Manuel Fajardo de Villa Clara, y 2 en el Hospital Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba. Salieron de parte de graves para de cuidado, o sea, mejoraron en su evolución, un total de 3 pacientes, uno del Hospital Militar, Doctor Luis Díaz Soto, uno del Hospital Mario Muñoz Militar Mario Muñoz, y otro del Antonio Luase de Ciego de Ávila. Y de grave a crítica, pasa, o sea, se pone crítica a una paciente que estaba grave, una paciente que está en el Hospital Salvador Allende en La Habana, además de que se incorpora un nuevo caso grave en el Hospital Militar de Santiago de Cuba. Tenemos la desagradable noticia de informar que tres personas fallecieron en el día de ayer que tenían esta enfermedad, un paciente cubano de 74 años de edad del municipio de Cotorro, aquí en La Habana, que tenía antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma bronquial, que ya llevaba, se encontraba ingresado en el Hospital Salvador Allende, llevaba ya ocho días en terapia intensiva y realmente tuvo, a pesar del tratamiento, a pesar del cumplimiento de los protocolos, un empeoramiento clínico y gasométrico, lo que conllevó a que falleciera lamentablemente este paciente. Una paciente cubana de 86 años de edad, del municipio Cerro, también de aquí de La Habana, con antecedentes de asma bronquial y demencia senil, que se encontraba ingresada en el Hospital Salvador Allende, que estuvo siete días en terapia intensiva, pero tuvo muchos cuadros de agravamiento y finalmente fallece también el día de ayer. Y un paciente de 87 años de edad, de el municipio, residía en el municipio de Guantánamo, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, colitis ulcerativa idiopática y seguimiento por el servicio de urología. Era un paciente en el cual había una sospecha de un carcinoma prostático que comenzó los síntomas respiratorios, se ingresó, se mantuvo ingresado y realmente las complicaciones que presentó conllevaron a que falleciera también. Como ustedes ven, se sigue identificando desde el punto de vista del agravamiento y de los cuadros críticos y los fallecidos que lamentablemente tenemos que informar aquí. Se sigue teniendo en cuenta la edad, aunque hemos tenido personas no de edad avanzada, pero predomina la edad. Y en segundo lugar, evitar las patologías asociadas, ni que decirle a nuestra población del cuidado que tenemos que tener con las personas que tienen estas familias, estas enfermedades, enfermedades crónicas de las cuales padecemos mucho y llevamos nuestro tratamiento, pero que indiscutiblemente son personas de riesgo que el menor tiempo posible fuera de su casa, fuera de los medios de protección. No nos cansamos de repetirlo en esta entrevista. Bueno, tu disposición ahora para las preguntas. Muchas gracias, doctor. Iniciamos entonces la ronda de preguntas. La primera pregunta nos la envía el periódico Gramma y dice lo siguiente. ¿Cuál es el protocolo de bioseguridad que debe seguir el personal de la salud en Cuba desde la base, en los consultorios de familia hasta quienes tratan a los casos confirmados? Bueno, miren, hay un protocolo de bioseguridad que está establecido y que se exige, primero se enseña, porque estas son cosas que normalmente, o sea, son medios de protección que normalmente no se usan, empezando por el nasobuco, eso en Cuba no había esa cultura, dicen que en China sí, pero bueno. y en dependencia del riesgo de cada una de las posiciones que tenga ese personal de salud, pues será más complejo o menos complejo. Hay elementos básicos, el nasobuco, los guantes en determinadas posiciones, las batas para determinadas situaciones. Ahora, eso en la medida no es lo mismo una persona que está en un consultorio médico de familia que puede venir cualquiera con COVID y sin síntomas incluso. A una persona que ya está en un cuerpo de guardia y dentro del cuerpo de guardia en los servicios de respiratoria que se han creado para hacer una atención diferenciada, ya se tiene un poco de más riesgo. A una persona que está atendiendo salas con pacientes que son sospechosos o pacientes que son confirmados, o sea, ahí no hay discusión, ese tiene el virus y los medios se complejizan más. Se complejizan desde el punto de vista del que trabaja en el laboratorio con las muestras, el que toma las muestras, el que las procesa, que está expuesto a que le caiga alguna secreción, que le caiga en los ojos y va complejizando. Ahí se usan los gorros, se usan los nasobuco, hay un nasobuco que se llama nasobuco N95, que es el que se utiliza en las salas de pacientes diagnosticados en los laboratorios, que no es este nasobuco, es otro nasobuco con otras características. Están las caretas, estas protectoras que se utilizan, está la sobrebata que se tiene que utilizar en todos los servicios de riesgo, está allá en los lugares donde están los casos confirmados y los laboratorios, lo que yo le llamo las escafandras, que es un traje protector que realmente no queda espacio. Están las gafas protectoras, que son gafas con determinadas características de forma tal que las secreciones no entren. Están los guantes, está el guante normal, el quirúrgico que le llaman, pero está el guante de nitrilo, el guante de nitrilo tiene otras características que son los que utilizan en los laboratorios, en los pacientes y demás. Y así son las botas para ponerse y te reitero, sería muy complejo explicarlo aquí en la televisión, además muy técnico, lo que sí el Ministerio de Salud Pública ha trabajado y no desmaya en la capacitación de nuestro personal en cuanto a lo que le corresponde en cada momento y en la exigencia para que lo utilice, porque a veces se puede eso no cumplimentar como está establecido y si estamos, o sea, la batalla es para que todo el mundo se cuide. Yo creo que en el caso de los trabajadores de salud, que no son solo médicos y enfermeros, ahí hay técnicos, ahí están las auxiliares generales, ahí está la pantrista, es un número importante de personas, pues, ya han ido adquiriendo la cultura, porque además ya después que usted empieza a trabajar con esto, pues, se da cuenta ahí. Eso es para cada tipo de enfermedad, digamos, para el ébola, que es un virus de categoría 3, es una clasificación que tiene del nivel de seguridad, pues, realmente los trajes son todavía más herméticos con un plan. Y para este, que es un nivel 2, pues, se utilizan esos medios que están. Pero te reitero, se dispone de ello, a pesar de algunas limitaciones, a veces para importarlo, pero se dispone de ello, importados y de producción nacional, y nuestros profesionales, técnicos y trabajadores lo tienen para su utilización. Doctor, una segunda pregunta, también del periódico Granma. ¿Qué medidas se han tomado para proteger a las personas que se encuentran en centros penitenciarios? ¿Se han dado casos de sospecha o confirmados en estas instalaciones? Sobre este tema, doctor, la agencia estadounidense AP también pregunta. En varios países de América Latina se dio licencia extrapenal o se acudió a otras figuras para enviar a casa a presos de buena conducta con reducción de penas o de baja peligrosidad. ¿Se prevén acciones de esta índole en Cuba? ¿Hubo brotes en prisiones? ¿En cuáles? ¿Cuál es el protocolo de Cuba en estos casos? Sí, hemos visto en la información oficial, a veces no tan oficial, los brotes que han existido en prisiones en algunos lugares del mundo. Que, cuando usted sabe las características de una prisión, pues se da cuenta que son de difícil control una vez que se presentan y de y a veces ocasionan una letalidad un poquito elevada. Nosotros en Cuba podemos afirmar categóricamente que no hemos tenido ni brotes ni casos confirmados en prisiones, en ninguna de las prisiones de nuestro país. Y, para dar esta información, pues indiscutiblemente, intercambiamos con la Dirección de Servicios Médicos del Ministerio del Interior, que además no nos hizo explícito el número de medidas que ellos han venido tomando, el Ministerio del Interior, igual que el resto de los organismos de la Administración Central del Estado, igual que el MINFAR, pues son parte del grupo temporal que trabaja el plan de prevención y control de esta enfermedad desde su inicio, en el mes de enero, y ellos han venido tomando medidas como tal. Es un número importante, yo creo que todas van encaminadas a minimizar el riesgo de introducción y transmisión de esta enfermedad. Se hacen acciones de desinfección de las manos en todos los puntos de acceso a las unidades con soluciones alcohólicas o soluciones cloradas. No se permite, como debiera ser también en cualquier centro de trabajo, la presencia de trabajadores o visitantes con cuadros febriles, síntomas respiratorios y sin el uso del nasobuco. Se garantiza la vigilancia epidemiológica durante 15 días de los reclusos que ingresan a la unidad procedente de la comunidad, los mantienen con un nivel de aislamiento para poder detectar a tiempo y antes de que infecte a otras personas alguna sintomatología. Se limita el número de personas que participan en las visitas. Se reforzaron las medidas en las áreas de ingreso, observación, evaluación y diagnóstico, así como en las áreas de espera a salones de visitas familiares, pabellones conyugales para poder detectar algún caso sospechoso o sintomático y evitar su visita. Se realiza dos veces al día la pesquisa activa para detectar casos febriles con sintomatología y con sintomatología respiratoria y el aislamiento inmediato que se hace si es necesario hospitalizarlo en caso confirmado o sospechoso pues se hacen los centros de atención designados por el MINSAP. Se aplicó una modalidad de medicina natural y tradicional la modalidad de la homeopatía de la cual hablamos aquí en alguna oportunidad a la totalidad de la población penal y los trabajadores de los establecimientos penitenciarios se crearon en los establecimientos penitenciarios áreas de aislamiento para cuadros respiratorios de aquellos reclusos que presentaran sintomatología y existen las condiciones para en caso de que sea necesario evacuarlo para un hospital o para una unidad pues poderlo hacer en el transporte sanitario en unidades cerradas de estos tipos donde existen reclusos con patologías como el VIH SIDA en las prisiones para mujeres y sus hogares maternos en los centros educacionales en las unidades con concentración de fuerzas y albergados pues se hay un seguimiento diferenciado a la presencia de síntomas respiratorios se mantiene la disponibilidad técnica del transporte sanitario y de ser necesario en un momento determinado pues se se decretaría la cuarentena a la unidad o la inmovilidad penitenciaria según criterio epidemiológico reitero hasta el día de hoy no ha sido necesario se suspendieron las actividades públicas que condicionan la concentración de personas y como es natural y como yo dije el Ministerio del Interior con la disciplina que lo caracteriza pues siempre está dispuesto a aplicar cualquier medida que se decida para evitar la introducción de esta enfermedad dentro de sus unidades Cuba Visión Internacional pregunta medios de prensa han dado a conocer que el virus SARS-CoV-2 también está presente en secreciones oculares y lágrimas el estudio publicado por la revista anal de medicina interna está relacionado con una paciente china en Italia que padecía conjuntivitis tres días después de superar la enfermedad en Cuba son comunes estas infecciones oftalmológicas se han detectado también estos síntomas en pacientes cubanos esta manifestación podría considerarse también una sintomatología de la COVID-19 sí ahí se habla de ese caso que es el que está publicado de una persona en Italia donde se hizo el estudio fue en Italia que previamente había dado positivo por la enfermedad o sea al coronavirus en Turín Italia era una señora de 65 años de edad que vino de Wuhan en China se acuerda que Wuhan fue el centro donde comenzó esta aparecer esta enfermedad y que mantenía secreciones en los ojos entonces varios días después de que el virus fuera detectado en el PCR normal y al continuar con el cuadro de conjuntivitis pues se le tomó una muestra y se vio que se detectó ahí la presencia del SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 después se siguieron estudiando otros casos no obstante ustedes saben que para para dar como confirmado algo para hacerlo extensivo al mundo pues realmente primero se hace un grupo de investigaciones científicas y hasta el momento esto lo revisamos anoche la OMS asegura que aún no se puede determinar con precisión que estas secreciones transmitan la enfermedad o sea una cosa es que yo tenga o sea que se me aísle el virus y eso también pasa con otras enfermedades virales en algún fluido corporal sea la saliva sea en las secreciones oculares y otra cosa es que eso sea contagioso no obstante lo que sí está documentado es que en esta paciente específicamente fue lo que encontramos pues se encontró incluso después de varios días de evolución de la de la enfermedad y lo que sí se recomienda es que las medidas o sea que la importancia de las medidas de control como es evitar tocarse la nariz la boca los ojos lavarse las manos con frecuencia y puesto que la mucosa ocular no sólo es puerta de entrada lo cual ya se conoce se conoce que cuando las microgotas de saliva caen en la mucosa ocular por ahí es una posibilidad de contagio de la enfermedad sino que también pudiera ser una fuente de contagio de la enfermedad entonces realmente esto está en estudio una recomendación es esa no tocarse los ojos y ni que hablar al personal de salud de las medidas de protección que tienen que tener que trabaja específicamente estoy hablando de los oftalmólogos los técnicos de oftalmología los técnicos de optometría que tienen que trabajar con los ojos y que ahí si las medidas de bioseguridad son sumamente importantes gafas protectoras nasobuco lavado de las manos continuamente son las cosas que pudiéramos seguir y que son de las muchas de esta enfermedad que es nueva para el mundo nueva ya con ahorita cuatro meses ya pero bueno todavía es lactante ¿no? que es nueva para el mundo y de la cual es que continuamente hay que seguir estudiando buscando buscando de las investigaciones que tienen más experiencia las personas que desgraciadamente han tenido más casos para poder adoptar las medidas de protección que son necesarias una segunda pregunta de cuba visión internacional en los últimos días se ha llamado la atención sobre los casos asintomáticos en cuba ¿cómo se comporta esta estadística de cuba en relación con el mundo? ¿cómo se manejan en cuba los focos o lugares con muchos casos asintomáticos? miren el tema de casos asintomáticos es un tema que continuamente sale está demostrado y se ha demostrado con hechos personas que han estado infectadas que nunca o sea personas que han venido a un lugar con transmisión vienen a un país que no tiene transmisión hasta ese momento contagia a su familia digamos y esa persona en ningún momento tuvo síntomas de la enfermedad entonces ¿por qué se detecta? porque la familia tiene síntomas se le hace la prueba se ha ido el virus se estudia a esta persona que viene de este lugar y se encuentra como tal indiscutiblemente tiene un papel importante nosotros revisamos varios varias publicaciones y aunque no está muy definido el periodo de tiempo sí se plantea que muchas personas entre tres y cuatro días antes de la aparición de los síntomas ya transmiten la enfermedad como tal y que muchas de las nuevas infecciones y es una de las particularidades de esta enfermedad que que hacen más difícil su control es precisamente estas características en China que desgraciadamente se afectó mucho con esta enfermedad ellos hicieron varios estudios y encontraron que hasta cuatro de cada cinco casos son asintomáticos y que indiscutiblemente este alto número registrado puede convertirse en una importante fuente de contagio el profesor Luis Velázquez Pérez presidente de la Academia de Ciencias doctor en Ciencias y excelente investigador y médico cubano tuvo la amabilidad de brindarnos una revisión que él con un colectivo de jóvenes profesionales hicieron del tema y en este trabajo queda claro que múltiples intercorrogantes quedan por responder y dentro de ellas el papel de las transmisiones asintomáticas y presintomáticas este grupo de investigadores describen cómo se ha comportado esto en todos los países que han estado afectados Italia, España, Estados Unidos incluso países como Ecuador y Brasil como tal ellos por las investigaciones y lo que revisaron dividen en tres tipos la transmisión asintomática ese es el que en otras enfermedades infecciones se llama el portador que es la persona que nunca desarrolla síntomas y sin embargo transmite la enfermedad eso existe en otras enfermedades algunas como la fiebre tifoidea es una de las que mayor número de portadores hay que son personas que nunca tienen síntomas y transmiten la enfermedad está el presintomático si yo digo presintomático quiere decir que es una persona que transmite antes de tener síntomas por lo tanto tiene síntomas en un momento determinado que ese es el que hemos revisado y tiene entre tres y cinco días antes de los síntomas y está el post-sintomático que es el que ya desaparecieron los síntomas ya aparentemente desde el punto de vista clínico él no tiene nada y sin embargo cuando usted le toma la muestra de la secreción de la secreción anzofaringia pues usted encuentra la presencia del virus SARS-CoV-2 hay varios estudios que ellos mencionan una revisión muy completa que hicieron estos especialistas en Singapur en Wuhan en China en otros lugares de China y realmente ellos encontraron que el porcentaje de transmisión asintomático y presintomático oscila entre un 23 un 46% un 80% como tal entonces si ustedes me preguntan habría mucho para para explicarles incluso este trabajo excelente te permite ilustrarte mucho importante para nuestra población para para el pueblo cubano y para el mundo es que esta enfermedad con sus particularidades muy subgéneri y muy complicada pues tiene este elemento desfavorable y por lo tanto nadie se puede confiar de de que realmente no tenga la enfermedad una persona que usted ve prosagante bien sin problemas sin sintomatología sino que en definitiva no es que desconfiemos de todo el mundo y ahora vamos a vivir enclaustrados pero si protegernos en definitiva porque el riesgo es muy importante con este grupo de población que puede estar infectada y que no tiene manifestaciones de la enfermedad y ni usted lo detecta en un aeropuerto cuando llegue ni lo detecta ahora con mucha razón en muchos centros incluyendo el nuestro el ministerio de salud cuando tú entras te toman la temperatura con un termómetro digital te pesquizan a ver si tiene síntomas y ni la temperatura ni síntomas no tengo nada ahora hermano aunque no tengas nada no tenemos por qué estar teniendo un contacto estrecho por el riesgo que tenemos de eso ahora aterrizando a Cuba nosotros podemos decir que de los 1235 casos que se han confirmado el 40,3% han sido asintomáticos o sea una cifra importante de los 1235 498 personas se ha detectado que tiene el virus SARS-CoV-2 porque se han hecho estudios en grupos de riesgo en personas que han venido del exterior y han llegado y ustedes saben que en un momento determinado se decidió someterlos a vigilancia de estudios en personas que han estado en contacto a veces ni tan estrecho con una persona que después ha sido confirmada y que y que se estudian entonces en todos estos estudios que además después que ya se disminuye el riesgo de que vengan personas infectadas del exterior ya estamos hablando de personas infectadas en Cuba el porciento es de un 40,3% incluso hicimos un gráfico que no nos dio tiempo a representarlo y se ve como en los primeros días oscilaba entre 10 20,30 casos por día y ya a partir de un momento bueno pues tuvimos 40,50 casos hemos mantenido una cifra entre 20 y 30 de los casos que se confirman por día son personas que están asintomáticas fin de la historia a protegerse a protegerse y cada vez cumplir más con lo que está establecido que no se logra ver todavía no se logra ver que las personas tengan el miedo y el respeto a la y la responsabilidad con su propia salud es lo que pudiera decir doctor una última pregunta esta vez de prensa latina medios de prensa internacionales reportan que las mujeres y los hombres se contagian por igual de la COVID-19 sin embargo los hombres se contabilizan con el mayor número de fallecimientos este proceso está sucediendo en Cuba ¿a qué se atribuye esta sobremortalidad masculina? los hombres son unos desgraciados siempre siempre al final salimos más mal parados y realmente es así como se plantea ahí hicimos una revisión nos ayudaron los compañeros que trabajan en el centro de vigilancia tenemos un centro de vigilancia con un equipo de trabajo excelente que hace map hace los análisis y el doctor José Raúl un compañero muy llegado a nosotros que procesa todas estas informaciones y en Cuba podemos decir que de los mil doscientos treinta y cinco personas confirmadas el cincuenta coma siete por ciento o sea seiscientos veintiséis son del sexo femenino el sexo masculino discretamente un cuarenta y nueve coma tres por ciento ahora ya a la hora de de lamentablemente fallecer fue el de los cuarenta y tres fallecidos que hemos tenido lamentablemente hemos tenido pues el sesenta y siete coma cinco por ciento han sido el sexo masculino o sea indiscutiblemente la la mortalidad la letalidad en el sexo masculino es es un poco mayor en nuestro país en lo que hemos encontrado es verdad que cuando se han investigado muchas de estas personas que que lamentablemente han fallecido pues han tenido asociada a un grupo de enfermedades o sea no ha sido solo el COVID sino en las condiciones premórbidas que tienen pero ese es el comportamiento que tenemos nosotros tenemos grupos de investigadores que también los he mencionado acá donde hay de todo epidemiólogos clínicos matemáticos geógrafos bioestadíticos que están investigando bueno este comportamiento que se debe pero esa es la realidad en cuanto al número de confirmados estamos más o menos parejos en cuanto a los fallecidos pues el sexo masculino tiene un porciento un tanto mayor bueno yo creo que hoy si acabaron con con nosotros en preguntas de todas formas para nosotros es un gusto poder esclarecer todo y lo que no esclarecemos lo buscamos por supuesto doctor terminamos así la ronda de preguntas si existiese alguna última aclaración vamos a agradecerles a ustedes y a los que nos siguen el permanecer escuchando nuestras informaciones es lo que pudiera decir entonces el agradecimiento también para ustedes doctor para los corresponsales por sus preguntas y para los que nos siguen nos vemos en la próxima conferencia y ha sido la conferencia habitual del ministerio de salud pública sobre la situación actual de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo trasciende en esta jornada que hasta el día de ayer Cuba registró 46 nuevos casos positivos a la COVID-19 para un acumulado total de 1.235 pacientes diagnosticados con la enfermedad de este total 811 presentan una evolución clínica estable lamentablemente fallecieron en el día de ayer tres personas para un total de 43 fallecidos en el país se mantienen dos evacuados y se reportan en el día de ayer 24 nuevas altas médicas para un acumulado total de 365 altas en el país reportados críticos 10 y graves 4 la residencia por provincias y municipios en esta jornada destaca sobre todo el municipio Pinar del Río con 15 casos en el día de ayer reportados solo 14 en el municipio de Guanay lo que es preocupante en el municipio especial Isla de la Juventud un solo caso La Habana con 17 se sigue ratificando como la provincia con mayor casos positivos a la COVID-19 Matanzas con 4 Villaclara con 7 Santiago de Cuba con 1 y Guantánamo con 1 el comportamiento de la enfermedad a nivel mundial se sigue manteniendo en 182 naciones rebasa la cifra de 2 millones ya 2.500.000 el dato exacto 2.520.522 para una tasa de letalidad de 7,01% también preocupante el comportamiento de la enfermedad en la región de las Américas la cantidad de casos confirmados en la región 979.282 que representa el 38,85% del total de casos en el mundo para una tasa de letalidad de 5,38% entre los temas que resaltó en esta jornada el doctor Francisco Durán director nacional de epidemiología bueno destaca que Cuba sigue capacitando al personal médico en los protocolos de bioseguridad desde la base y hasta ese personal que interactúa con los casos confirmados en los hospitales que no tiene Cuba hasta el momento no ha tenido ni brotes ni casos confirmados de la COVID-19 en centros penitenciarios del país y se toman un grupo de medidas que explicó en detalles en las prisiones para que nada suceda otro tema volvió a reiterar que siguen siendo los ojos una puerta de entrada importante al virus por tanto hay que seguir trabajando en las medidas de autoprotección en este sentido reiteró el tema del ascenso de las cifras de los casos asintomáticos en Cuba expresó que de los 1.235 casos confirmados 498 son personas asintomáticas y se refirió al grupo de personas que cortan la enfermedad no tienen síntomas clínicos de la enfermedad y siguen transmitiéndolo a otras personas por último se refirió que de este total por supuesto el 50,7% son del sexo femenino usted lo nota a través de las estadísticas diarias y que la mortalidad aquí en Cuba sigue siendo bueno del sexo masculino en el caso de la COVID-19 estos son los temas más importantes que han trascendido en esta jornada como siempre el llamado a que usted cumpla disciplinadamente con las medidas orientadas por el Ministerio de Salud Pública no basta con informarse si no se cumple a cabalidad con cada una de estas medidas higiénico-sanitarias manténgase informado con cada una de nuestras emisiones informativas muy buenos días